Muy buenas. Hola, ¿qué hay? José, de Informe Extremadura. Cabo Romero. Cabo Romero, de la tercera compañía de Regimiento Saboya. ¿De dónde eres? De San Fernando, Cádiz. ¿Lo has notado? Tengo el acento un poquillo, lo intento, pero no lo pierdo. No, no pierda el acento. No soy capaz. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? Pues yo entré en 2011, en el ejército. Y he pasado por todos los puestos tácticos que puede tener una compañía de infantería. Y gracias a Dios ahora ya estoy en La Plana, apoyando a los compañeros. Y yo ahora mismo estoy lo que viene siendo en el tren de apoyo logístico. Nos dan unas coordenadas, unos puntos y lo que llegamos es abastecer a ellos la comida. Este es un desayuno y este sería una comida. Si todos ellos consoliden una posición, nos avisan. Y nosotros un poquillo más desplegados, quedamos con el capitán y por pelotones van avanzando al vehículo nuestro. Y me decías que lleva 11 años. Yo entré en 2011, entré yo, y pensaba que iba para poco tiempo y al final he cogido cariño a Extremadura, a la unidad, y me he quedado aquí. O sea, llevan los 11 años en Extremadura. Los 11 años llevo yo en la misma unidad. Cuando parecía que me iba ahí, pues conocí a mi pareja. Venga ya. Y me sé novia en 2018, en la misma compañía. Coincidimos, yo llegué de Letonia y hasta el día de hoy. Y estamos los dos, hemos coincidido y perfecto. Ella está desplegada ahora mismo en el Mento con Batapié. ¿Y a qué hora os veis? Es que dentro del trabajo la mayoría de la gente no sabe que somos pareja. Porque ahora mismo yo se acabo, ella es zordao. Hay que dar un poco de ejemplo a los compañeros. Aquí trabajamos normal y corriente y fuera en la calle, somos pareja, vivimos juntos y todo perfecto. Yo, por ejemplo, separo mucho lo que es mi vida personal de lo que es mi vida laboral. Entonces, ella ahora mismo tiene su puesto y yo tengo que tratarla con la misma igualdad que el resto de compañeros. Yo no puedo, porque sea mi pareja, tener un trato de favor hacia ella. ¿Cómo se hace una casa con dos personas trabajando en el ejército? Pues... A día de hoy yo estoy de alquiler. No he podido comprarme también mi casa. Queremos comprarla. Pero ella quiere ascender a sargento. Yo quiero también hacer carrera militar. Entonces, todavía no sabemos dónde vamos a acabar. Y a día de hoy sin niños la llevamos bien. El día que tengamos niños, Dios dirá. Te iba a preguntar, que hemos estado hablando de tu pareja, pero ¿cómo se llama? Ella se llama Lourdes. Lourdes Rodríguez. Lourdes Rodríguez. Preciado. El padre también es militar, ella es de carrera militar. Y está desplegada ahí en el evento con Batapí. ¿Vas a coincidir hoy con ella? Me gustaría coincidir con ella, porque le tengo que dar la comida. Vamos, chavales. ¿Qué pasa, tío? Hola. ¿Cómo va? Muy bueno. Ahí vamos. La cena, ¿vale? Con el pan galleta, va todo adentro. ¿Cómo vais? Muy bien. Muy bien. Ella es Lourdes Rodríguez Preciado, mi pareja. Tu pareja. Mi pareja. Bueno, ¿cómo os conociste? Aquí en el trabajo nos conocimos. Abrieron una compañía nueva. Él venía de una compañía, en la primera compañía, y yo de la segunda. Y formaron la tercera. Y así nos conocemos. Fue un gaditano. ¿Cómo es? Eres muy bueno. Un buen trabajador también. Y a mí me llama mucha atención por eso. Dentro y fuera es distinto. Porque dentro es mi compañero y fuera es mi pareja. ¿Se separa en el ejército? Sí. Por lo menos nosotros se lo llevamos muy bien en ese sentido. Y como pareja, ¿cuál es vuestra meta? ¿Qué os planteáis? Ascender dentro del ejército. Queremos lo mismo que estamos haciendo ahora, pero de talento. Intentar hacer carrera militar. ¿Y fuera del ejército? Pues formar una familia, tener nuestra caza, nuestros niños y cazarnos el día de mañana cuando podamos y nos acentemos. Pero bueno, de momento tiene que ser también bonito compartir vuestra pasión profesional con tu pareja. Y la hace también más fácil. ¿Siempre habéis coincidido de maniobra en los dos puntos? No, no. Muchas veces lo hemos vivido yo, porque como también soy conductora, aparte de fusilera, y él pues no va, o al contrario. Pero ahí está bien, porque son unos días que tenemos descanso. ¿Qué es lo mejor que le ha dado el ejército? En el sentido profesional, a mí lo que me ha dado ha sido mucho espíritu de sacrificio, la verdad. Porque nunca pensaba que a lo mejor iba a poder aguantar cosas que ha aguantado, en el sentido del cuerpo da más de lo que yo pensaba que podía dar. Y luego en el sentido personal, pues lógicamente conocer a mi pareja, y es lo más bonito que me he llevado, en verdad. Porque por eso estoy con él, si no, no estaría. Pues nada, os dejo que os despidáis y muchas gracias, que va todo bien. Pues nada, a ustedes. Venga, gracias, hasta luego. Pues ya dejad con la comida, voy a repartir. Vale. Cuidadela. Que te vaya bien. Venga, al palo. Venga.